Muy bien, también, oye, cuéntanos, ¿tienes favoritos esta noche? No, vengo a festejar a todos en general. Sí, tampoco he visto todo, entonces es difícil tener opinión si no lo has visto todo. ¿Vas a hacer nueva serie? Voy a hacer nueva serie, sí. No sé, no sé, no les puedo decir mucho, pero en enero arranco. ¿Qué opinas de la inclusión justamente de las series a los premios Fénix? Creo que es un acierto. Lo importante es el contenido, lo que se dice, las historias y no tanto el medio. Entonces, en esta vida la idea es integrar, no dividir, no separar. Entonces, creo que es un buen camino, es una buena decisión. Yo la apoyo. Claro, pues muchas gracias, que te la pases muy bien. Gracias.